Muchas gracias. Muchas veces nos ponemos como, ¿cómo ir a un museo? Si yo no entiendo de arte. Eso, en el acto urbano, pasa. A nuestra barriera tiene un nivel difícil. Paseamos y encontramos ese arte, pero no existe ese número. Lo que ahí está, igual va a estar. Y ahí hay palabras. Así que vamos a agradecer por la visita. Y nos vamos a agradecer aquí. Muchas gracias. 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 Bueno, señoras y señores. Aquí me presenté. A Cucuyé, Cuyé. Dice... Cucuyé, Cucuyé. Cucuyé, Cucuyé. Cucuyé, Cucuyé. A mi tanto, Cucuyé, Cucuyé. Caminando, Cucuyé, Cucuyé. Caminando, Cucuyé. Cucuyé, Cucuyé, Cucuyé. Caminando, Cucuyé, Cucuyé. Caminando, Cucuyé, Cucuyé. Cucuyé, Cucuyé. Caminando, Cucuyé, Cucuyé. Epa. Cucuyé, Cucuyé. Sal de tu nido, paloma linda Anda y prueba tu volar No tengas miedo, mi palomita Que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma bien alto, mi vida No dudes que siempre amanece Ya amanecerá Paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Cree en tu fuerza, paloma linda El cielo te va a cuidar Cuando no salga el sol, mi paloma Tu propia luz te va a guiar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma tan libre como la vida No dudes que siempre amanece Que amanecerá Paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Sal de tu nido, paloma linda Anda y prueba tu volar Anda y prueba tu volar No tengas miedo, mi palomita Que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma bien alto, mi vida No dudes que siempre amanece Ya amanecerá Linda paloma, paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Vuela paloma libre Linda paloma linda Linda paloma linda Linda paloma, paloma linda Sin miedo Sin miedo Sin miedo